Y se metieron las joyitas, Anthony, Edwin y David Bojero Ay, no se ilusionen de mucho compadre que no quiero verlos sufriendo Ay, no se ilusionen de mucho compadre que no quiero verlos sufriendo Descantemos con nosotros, los itens a los que hay que verlos sufriendo Y se metieron las joyas y sanitas, y no tenemos por qué lo que lo que. Luego tocan y me roban pero tengo que ir a la campaña, si no es que lo que nos Hace una alegría, esa joyita cruz de mi, me encontré, es lo que va a terminar un poco No, 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 no. Esa jovenita nunca le diga yo me meme lo que hayamo' Esa brinaquina, parale, rotete. Incbach inaudible night No son brinas, tan folla, so sabroso' Esa vida junto a la calle, junto a la calle, junto a la calle, junto a la calle, malo pozo. Vaya capitán. Y esa mujer, que me va a morir, mi mujer, a ver, que me está aquí con el país, con el mundo. Vaya, mi mujer. ¿Piensas en el gringo? No puedo hacer nada. ¡Vaya, mi mujer! ¡Vaya, mi mujer! ¡Vaya, mi mujer! ¡Vaya, mi mujer! ¡Vaya! ¡Vaya, mi��� britán! ¡A nosotros de 올�lehem! ¡Vojun ron! ¡Vojun a beberrón! ¡Vojun a participar! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y eso ahora, y eso ahora, te gusta el negro. Imagínate, imagínate a mujer, esta mujer blanquita, y con el negro, el hijo sale y un pato. Y un pato, y un pato. Y le tomó la herida. Y eso ahora, para mujeres. Y ahora, para todos los hombres, tengo el gusto de presentarles la joyita más grande de Colombia. ¡Bienvenido, Margarita! ¡Bienvenido! ¡Arriba, arriba! ¡Bienvenido, Margarita! ¡Mami, mami, mami! ¡Eh! Tú dices que soy tu joyita. Te lo digo para que escuche. Me sacando tu cadenita. Que te tengo lista el escuche. ¡Mami, mami, mami! ¡Eh! Ya te enteré muy sencillo. Y te digo la verdad. Ayúdame con campillo para entregarle mi virginidad. ¡Mami, mami, mami! ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Ah! ¡ESe hacen falta! ¡Mami! ¡Mami, mami, mami! Yo quiero que ninguno me falle. Y quiero que tu corazón me abras. Yo quiero escuchar de todo mi valle, ¡una bulla a los seguidores de NABRA! Mami, 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 mami. Esto yo lo soñé y este hombre se destaca. Papi, hace rato te encontré. Ven y ponme tu guacharaca. ¡Eh, mami! Hola, Monovello. Hola, mami. Te lo digo para que veas. Estoy que te pongo el sello y voy contigo para lo que sea. A ver, aquí está más marido. Yo quiero ver las manos arriba, arriba, arriba. Bien. Arriba. Vengan las manos, Merecita. Las manos, Merecita, arriba, Merecita. Solamente muevanla así. 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 Ok. A ver, Merecita. Merecita. Payá. Huaca. Payá. 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 ¡Oye mi corazón! ¡Se lo miraste para quien ve! ¡Felicidades, hola! ¡Oye! ¿Cómo es? ¡Gracias lo que teñas! ¡Miren! ¡Miren, miren! Vengan, vengan, vengan de palitos Miren, a la palabra que yo diga, ustedes dicen fuera, a lo que yo digo, ustedes dicen fuera, ¿ok? Aburrimiento, deuda, novio cachón, novia cachona, suegra pesada. ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias por derrubar! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para Margarito! ¡Ven, ven, ven, ven!